Patente, patente. Yo antes de que mi marido me hiciera ver las cosas, ¿qué era? ¿Qué? ¿Qué era? ¿Qué? Una viciosa. Hay algo que él falta saber sobre el matrimonio. Juntito, juntito, juntito. ¡No! Mi mujer con un hombre debajo de la ducha. ¡Traición! ¿Dónde está el revolver? Miren Patrimonios y Algo Más. Un programa de Hugo Mocer para pasarla muy bien. Este martes a las 22 por América 2.